Un noticioso trayecto que su huella de cara es el rumbo. 8.53 minutos aquí en El Rumbo, El Rumbo de la Mañana. A esta hora, el dueño de las palabras iluminadas. Si fue Ricardo, ¿de qué va a hablar, Jovine? Oye, el doctor Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenos días, buenos días, compañeros de cabina y amigos que nos escuchan. Miren, hablar de desarrollo y no hablar de desarrollo económico local es, digamos, uno de los grandes pecados que ha tenido este país en muchas décadas, muchas décadas. Y eso es explicable incluso por la propia evolución de la matriz rural urbana a nivel poblacional. En 1960, cuando mataron, antes de matar a Trujillo, el 70% de la población vivía en el campo. Ahora en el 2020, el 78% vive en la ciudad. Se vuelta la tuerca, la torna. Eso significa mucho, porque eso tiene un impacto en términos electorales, un impacto en cómo ejecutar los recursos a nivel territorial y en la concepción del poder. Pero sobre todo, esto refleja la ejecución del gasto público entre ciudad y campo. Refleja no solamente una inequidad, sino que se manifiesta a través de la ausencia de servicios. Y con el tiempo, mientras más personas viven en la ciudad, los recursos se concentran en las ciudades. Y este 30%, que quizás no sea relevante en términos poblacionales, se ve condenado, castigado y olvidado por parte de las ejecutorias del gobierno central. Y cuando hablo gobierno y hablo en términos históricos, me estoy refiriendo a décadas. No estoy englobando a ninguna administración en particular. Esto en realidad refleja una visión, una concepción del desarrollo. Algo que en algún momento se llamó la ideología del progreso o la concepción del modernismo, de tener un Nueva York chiquito, por ejemplo. Y aquí sí me estoy refiriendo a alguien en particular. O Argentina, eso fue un fenómeno en Latinoamérica completa. La ciudad contra el campo, por ejemplo, en el caso de Argentina. Fue un fenómeno muy generalizado. En algún momento la administración del presidente Fernández, sin ir más lejos, me parece, no recuerdo el dato exacto, que se llegó a concentrar más del 72% de las obras públicas solo en Santo Domingo y Santiago. Desde un punto de vista de exposición, de modernidad, de discurso y electoral, ¿por qué no decirlo? El enfoque es correcto porque usted va a gastar dinero en la frontera, por ejemplo. Eso de la frontera nada más le importa al constituyente cada vez que reforma una constitución. Después no le importa más a nadie. Digo, a juzgar por los hechos. A juzgar por los hechos, la frontera siempre es la parte más olvidada, aunque la constitución diga que hay que hacer todas las obras ahí a ser posible. Pero la realidad es que, por ejemplo, en la frontera de Dajabón a Pedernales vivimos menos gente que los que viven en la orilla del río Sama. Entonces, si usted tuviera que ejecutar el presupuesto del Estado Dominicano y usted fuera presidente, o usted fuera candidato, usted se lo pensara dos veces. Esa es la realidad, esto es RealPolitik y esos son los datos. En esa lógica, también hay que ver los tiempos. Balaguer estuvo capitaneando y timoneando esa transición rural-urbana y de hecho la aceleró, por ejemplo, al concentrar todas las obras, todo el cordón industrial en Santo Domingo, la zona industrial de Herrera y todos estos puntos, hizo que los campesinos migraran hacia la ciudad. Hipólito, bueno, Hipólito en realidad trató de hacer algunas obras de descentralización, pero desde el punto de vista de visiones contrapuestas, Leonel Fernández representó una visión de cómo ejecutar el gasto público a nivel ciudad-campo. Y Danilo incluso representó otra, porque hay que decirlo, el enfoque de las visitas sorpresas tenía un sustrato interesante y positivo, que era la valoración del campo, la valoración de lo local, la valoración de lo territorial y la articulación de las cadenas de valor en los territorios con las personas. Quizá mi mayor, la crítica que yo le pudiera hacer a la visita sorpresa es que no era algo institucionalizado y no surgía de una planificación racionalizada, pero en cuanto al espíritu y a la voluntad política subyacente al apoyar iniciativas de esta naturaleza, yo creo que era correcta. Y en esa misma lógica, aunque no se utilice esa palabra porque no es el mismo modus operandi, el presidente Abinader, y hemos sido testigos en los últimos días, ha desplegado del comienzo de su gobierno una incesante carrera que se está acelerando de apostar a ejecutorias a nivel territorial. En el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sin ir más lejos, en la cabeza de su ministro, Miguel Seara, de Pavel, viceministro, de Rosa Cañete, de Olaya, de todo el equipo de Domingo Matías, de todo el equipo que está ahí, de Jamel Valera, es un equipo que está íntimamente convencido y comprometido con un esquema de desarrollo económico territorial. ¿Qué es esto? Volver a donde la gente, volver a los territorios, apoyarse en los instrumentos que la ley establece, cuáles son los consejos provinciales de desarrollo. Y aquí hay un poco de concepción ideológica, ideológica, porque muchas veces creemos que el desarrollo es vertical y que se hace con una varita mágica. El desarrollo tiene que venir de abajo hacia arriba. Nadie en una localidad puede saber lo que hay que hacer para su mejoría que la propia localidad misma. Es un acto de soberbia de los ejecutores de políticas públicas o de desconeximiento o de falta de humildad pretender que una persona que nació en Santo Domingo y que trabaja en Santo Domingo puede saber lo que mejor le conviene a una gente que vive en Montecristi, por ejemplo. Y digo de Montecristi porque ayer estaba viendo en las redes sociales los comentarios que se hacían a la inauguración de este sendero que se hizo en torno a la revalorización del morro que inauguró el presidente de la República. Cuando uno lo ve en términos cuantitativos, es algo casi irrisorio. O sea, 22.9, 23 millones de pesos. Y usted dice, mucha gente cuestionando para qué se gastan 23 millones de pesos en eso. Mire, ustedes lo están cuestionando porque el que no vive ahí, el que no ha ido ahí, no sabe cómo impacta en la calidad de vida de las personas de la localidad y cómo impacta indirectamente en las personas de la localidad cuando esas infraestructuras que se construyen en estas zonas inhalan, adhieren, llaman, tienen un efecto llamada hacia el turismo, al desarrollo al turismo local. El Parque Nacional del Morro es una zona tradicionalmente olvidada y totalmente deslucida y desaseada. Y unas pequeñas obras como esta permiten revalorizar el componente de oferta turística con un efecto derrame terrible. Mientras más personas vayan a las provincias, por ejemplo, mientras amplíen las carreteras y más personas puedan ir y hayan infraestructura y hayan aspectos de disfrute, de recreación, de ocio. Y hablo de Montecriti porque la familia de mi es exposa de allá, o sea, tengo bastante conocimiento del territorio. Cuando usted va a una zona y no tiene nada que hacer, no tiene dónde comer, no tiene en qué baño ir, no tiene dónde quedarse, ¿a qué usted va a ir? ¿A pasar trabajo con sus hijos? Claro que no. Entonces, iniciativas como estas son importantes porque a la gente hay que devolverle a través de obras, hay que devolverle su dignidad, hay que devolverle sus esperanzas. Por eso yo felicito enormemente, no solo al Ministerio del Medio Ambiente, que está haciendo un proceso bastante interesante de revalorización patrimonial de todo el activo de las áreas protegidas que tiene el país, sino también al Banco de Reservas, que ha hecho un giro importante acrecentando esta política que ya venía haciendo de poder financiar a través de su responsabilidad social corporativa la ejecutoria de obra de esta naturaleza. Creo que es un capítulo interesante que tiene que ser estimulado porque hay que potenciar las inversiones a nivel territorial, no solamente las grandes inversiones a nivel de los grandes ministerios, sino también, como hizo el presidente ayer, a través de los ayuntamientos, de acrecentar y fortalecer el poder de los gobiernos municipales. Eso es importante y eso es importante y también tiene que verse como un paso previo para algo más importante todavía. Hay que potenciar a los consejos provinciales de desarrollo, señor presidente. Hay que apoyar estas instancias que no están funcionando porque han sido olvidadas y relegadas. Desde la MEPIT se está tratando de relanzar esto, pero es importante que sean cuerpos vivos, que sean cuerpos orgánicos, cuerpos que funcionan. Y eso solamente se puede hacer si se le hace un pequeño booster, como estaban hablando en el tema de la pandemia, de todo el tema de vacunación. Pero también esto tiene que encuadrarse dentro de algo que está pendiente y que es responsabilidad de su gobierno hacer, que es aprobar la ley de ordenamiento territorial. Sin una ley de ordenamiento territorial, los territorios no van a saber hacia dónde deben de ir, en función de hacia dónde el país quiere y puede ir. Entonces, finalmente, creo que es importante apoyar todas estas iniciativas. Vuelvo y reitero, iniciativas como la del Banreserva, apoyando al Ministerio de Medio Mente, son necesarias. Y esto debería ser un aliciente al sector privado a que oriente sus actuaciones de responsabilidad social corporativa hacia donde realmente puede impactar más con menos en la calidad de vida de la gente. A veces se peca de tener una vara mágica y tratar de resolver todos los problemas porque tenemos a alguien que está pensando y planificando en Santo Domingo cómo hacerlo. Y no es así. Nadie mejor que la gente en un territorio sabe lo que le conviene. Apoyar a la gente, las fortalezas y el tejido social y productivo de los territorios es con mucho la mejor inversión al desarrollo que podemos hacer en el corto plazo. ¡Rumbo de la mañana!